¿Cómo vamos por aquí? Estamos hoy grabando algo súper especial junto a otros artistas ecuatorianos para los premios Latinoamérica de Ciencias. Me gustaría que la última nota así entre... Ah, le haga el vibrato. No, la nota. ¡Sin lunaaaaaaar! Emma está aquí, ¿ve? Acompañándome. No, 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 no. ¡Oye! ¡Oye, estamos combinados, mira! ¡Qué bestias! Para que veas esas energías ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Todo chévere. Bien, bien, increíble. ¿Sí? Nosotros vamos acá, ¿sí? Este proyecto de entrenamiento. ¡Sí! Va a estar muy bien. Va a estar muy bien. Llegado a los premios América Verde. Estamos muy contentos. Vamos a estar esta noche capturando otro tema. Aquí con nosotros. Este y los acoto con otros colegas que quiero y que admiro muchísimo. Y nada, pues... ¡Vamos! Muy muy bien. Cada uno con su paquete. Sí, me gusta, sí. Cada uno con su hija. ¡Exacto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!